bueno llegó la mujer lo que no veo el tumulto en el bulto y el loco no veo el loco luisa por temerate de verdad tranquila que un amigo que me contactó con dios delante así ya tú no va a tener problemas con eso le tocó pero está pero creo que es lo que está bueno para que la gente lo vea que vea una cuchara y ponte a comer coño pero ese lo que está del kilo cuando tú te lo estás comiendo claro claro no gracias luisa yo lo que aproveche yo no comien el dientero pero y tranquilo con una botellita diálogo está bien vamos a dar a lo que está duro están llegando los tígeres ya están llegando los tígeres ya llegó el mudo el mudo ay mi madre está bueno mamá es el salami que el tipo dio pero funtas a mí el salami que te tiene enamorado así mismo coño comía el paso te va a jodgar lo que tú no sabes que te dejó otro regalo que es el de los otros regalos yo te lo voy a buscar ahora ya mira el día esa rosita que tú tienes ahí no eso fue lo que me trajo luisa mío yo voy a buscar voy a buscar una botella de agua la tienda lo que está a mí sí sí yo tengo otra vez pero en mí ahí déjale 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 qué fue lo que el compote fue aquí el hueso chica lo que él viene chica lo que él viene chica lo que él viene déjale chica lo que nos va a parar chica lo que es chica lo que es bárbar con paciencia chica lo que es más Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.